¡Hola! ¡Buenos días amigos de Reef4Dool! ¿Cómo están? Hoy día es sábado y ustedes que saben que los sábados tenemos este análisis del meta-in de OCG. Nos gastamos como 20-30 minutos y espero que la gente que llegue hasta acá lo disfrute porque de verdad me tomó mi tiempo y es bastante interesante saber un poquito del OCG. Si bien muchos van a decir tío yo juego TCG pero acá puedes ver un poquito futuro puedes ver algunas cositas que van a salir y cosas que no así que te recomiendo que le des un vistazo si se los digo de verdad les recomiendo que le den un vistazo no es nada malo ver OCG así que vamos a darle vamos a ir al navegador y vamos a ir a Road of the King Road of the King que es la página correcta para ver OCG en este aspecto no es la página correcta para ver OCG y así que vamos a entrar porque ha salido el reporte del meta-in número 6 vamos a ponerle traducción por si acaso para que los que digan que no que está mal traducido que no se entiende bien ahí está tío ahí está todito así que con todo nomás este informe cubrirá 65 masos de alto rendimiento de 12 torneos que se llevan a cabo en japón y china continental entre el 7 y el 12 de agosto del 2021 lanzamiento de nuevo producto baraja estructurada santuario perdido esto significa que el producto que ha salido y que ha salido recién es el estructura de los fairy que muchos sabemos que no ha sido anunciado para TCG hasta el momento que es muy probable que no llegue así que no hay que hacerse un poco de ilusiones con respecto a ese producto pero igual sigue siendo una de las cartas que va a buscarse o que se va a tal vez jugar acá un poquito más que allá en este caso seguimos con el navegador y vamos a tomar el pay como le decimos de los de robato feking y dice es por sol 16.9 está dominando 15.4 el caso de trivigate no virtual world 13.8 de dietrion 9.2 eldritch 9.2 y prank it 4.6 otros esto y bueno trivigate vuelve a repuntar esto es algo bastante sorprendente porque las semanas pasadas el trivigate había desaparecido del formato muchos ya decían objetivo el trivigate sigue siendo bueno buena opción para comprarlo buena opción para no si para mí sigue siendo bueno es una opción de compra total se los digo a que en TCG sigue siendo bueno en OCG también aunque ustedes no lo crean aunque ustedes piensen no tío ya no lo veo ahí igualitito sigue siendo una gran opción viable se está jugando bastante diferente y le han agregado algunas trampas en el back como counters como el strike y cosas así así que tómenlo mucho en cuenta se lo digo directamente a la cama tómenlo mucho en cuenta porque no es nada malo y no se copien mucho del trivigate de OCG con el trivigate de TCG aunque están algo parecidos y si vamos a rehacer el recuento de deck tenemos 10 trivigate zodiac no 10 trivigate diré 11 almas de espadas es word soul alma de espada tenji es word soul alma espada puro alma de espada con destiny hero el de destiny hero es una versión muy buena se los digo trivigate zodiac trivigate 2 trivigate un ancien guardia trivigate lililuz y un zodiac destiny hero trivigate o sea a destiny hero zodiac trivigate combinando los tres de ahí mundo virtual world que se juega purista day tron day tron day tron y day tron destiny hero eldritch eldritch grash eldritch a zombie y eldritch destiny hero tres broma niños broma niños y un broma niños giro broma niños destine giro invocado destine giro orcus dos dragones dos magos magishan y un ciber dragón destine giro amincipator destine giro phantom knight destine giro thunder drown destine giro sincronizador de tres ejes el sincronizador de tres ejes a ver qué cuál es el nombre en inglés a triaxic sincron triaxic sincron que es también bueno espero que lo vea por acá dogmática flundris que es uno de los de que muy probablemente se los digo así aunque me digan un mito se los voy a poner en la cámara aunque le midían un mito yo creo que el dogmática y fundriz que vamos a ver en tcg va a ser más fuerte que lo que es en ocg es muy probable que se dé puntea acá puede ser que sea un de tir 2 podría decir tiene uno pero no quiero arriesgarme pero yo creo que se va a hacer un tir 1 un tir 2 diré un tir 2 ahí bien pregadito porque ya de por sí que te que te controle con normal summon como 4 o 5 no me sumo en el turno al oponente te puede bajar la estatua te puede bajar el caso el monarca que yo imagino que va a venir reprim en brother of legends o en dorado o en uno de los dos tiene que venir reprim del raíz así que del mega raíz a delión de cajón es algo que a mí a mi parecer va a pasar es una predicción no es que usted estoy bumiando estoy predicción alma espada y al sin ten y bueno este es una variante y de ahí trivigate lillius el alcance de roncha del invocado y más alma de espada o sea el es word soul kakasuma se fue 502 y terminó primero en el hit suki y en kawasaki equipo 3 versus 3 wow wow eso está interesante no que tuvo 28 equipos participantes y no donde son 28 equipos y con 84 participantes hay un aumento de los jugadores que ejecutan la construcción tenji orzo este es obvio porque se puede saltear el toque en colector ya que pueden jugar con toque en colector los monstruos tenji se utilizan para 5 sumo a xiao el es word el sea el level 8 de ellos y el drag cover saquer team tengin lo malo del team del tenji es que el tenji referencia esperanza vamos a acá el navegador tenjis tenji y yo vamos a buscarlo por acá no me acuerdo acá está el nombre a una este lo malo de ajna es que te limita te limita si se lo digo te limita el juego más que otra cosa de winners y por eso llevan el drag cover ser que también porque es lo único que puedes bajar muchos me han dicho tío porque bajas el drag cover ser que no bajas dragá y te bajas otro level 8 no se puede y buscan el drag cover ser que el drag cover ser que se deshace el toque en colector para negar o desterrar a toque en colector respectivamente antes de seguir con los monstruos es word so claro se te protege del toque en colector los monstruos toques son monstruos normales por lo tanto se puede usar un toque en es word soul para cumplir el requisito de activación de controlar un monstruo sin efecto boca arriba para el efecto de cementerio de los monstruos tenji una aplicación útil es activar long one el efecto del word soul technician descartando a tenji espiro vishuda para invocar especialmente la mano y luego especial sumo un es word so que el token el tenji efecto vishuda se puede activar para devolver el skill drain del oponente a la mano esto es algo porque los tenji son en este caso pueden convocarse cuando hay monstruos amarillos y como van a ver a dar a vishuda que es buenísimo estos dos son los mejores se están jugando estos tres exactos vishuda a dar a ya los tres son los que se juegan qué sucede lo que pasa que como el token es un toque normal puedes hacer tenjis a los tenis sus efectos y vishuda te sirve como un disruptor o sea el vishuda se abrió una carta como para levantar la que te dicen el skill drain como para levantarte otra carta que te moleste o sea hay mucha versatilidad con ellos y de paso te ayudan a saltearse las antras tantras como cuáles token collector bailar impermanence que al principio te delimitan poner ese token pero los tenjis antes ya te dejan un level 8 te comienzan a hacer jugadas así que es bastante interesante en este aspecto hay un cambio total yo ayer estuve en vivo y lo dije si quieren ver un poco más de tsg o cg de un jugador competitivo más que el tío red y que te hable por el tío red es un jugador pasivo un jugador que está viendo que juega con sus amigos tiene amigos que juegan un montón conocidos que son pro player pero la verdad yo te digo si tú quieres ver un jugador que fue un montón que es pro player que acaba de ganar el way si es de eeuu visita la cuenta de pack yo le hago promoción a pack se le van a decir el tío se la chupa pack pero yo le estoy haciendo la 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 promoción a pack porque me parece que es uno de los jugadores que le está metiendo vicio le está metiendo como en español es y véanlo porque ayer estuvo jugando tenis con proxies para mostrar cómo se jugaba con los destiny durante la semana estuvo jugando varios de ex ganó con prank it o sea no es por chupársela pero vayan a verlo es uno de los mejores ahorita jugadores que está haciendo contenido se está que elimina es el ebay de judío ahorita se lo digo y se lo aconsejo que vayan a verlo a pack está en twitch en youtube es un gran jugador y si ponen ahí vine por el tío rey y se los agradecería un montón como van a ver la versión tenji como te obliga a bajar wings han bajado también a varones a mí lo particular me parece genial porque no quiero comprar más varones de más porque el varones va a estar caro y te lo pongo así porque va a venir en la carta que más se está buscando es el legendario varones va a estar caro y en este caso va a estar jugado un vuelo yo de lo personal si jugaría este deck me la juego por esta versión porque es la versión más económica con uno de paso que te puede saltar el token collector todo el colector a 3 los los ttt me sorprenden en sidec a gente cg se van a usar más los ttt también que en sidec así que eso va a ser un gran cambio el caso de lancea sigue siendo bueno y con eso destruyes al trivia también y hablando de trivia dice representante de japón del campeonato mundial 2018 feri se fue 6-1 y terminó uno en el jujitsu primero en el séptimo jujitsu kawasaki acá acabó en el jujitsu quedó sexto acá terminó primero en el sexto a en el sexto en el si en el siguiente no que tenía 21 equipos 63 participantes soy actriz y ha hecho un gran regreso a la competencia con la inclusión de soya catarrús el por fin así te lo digo el catarrús el soya catarrús es por fin el gallito muchos y me incluyo yo voy a pensar vamos a buscarlo acá acá me tomó mi tiempo porque este este vídeo dura 20 a 30 minutos acá yo les digo el catarrot el gallito yo lo subestime yo dije yo dije cuando salió en special edition salió súper raro dije por qué diablos esa carta está en súper red y no me ponen a la coneja en súper raro lo dije así con todas sus letras se les dio y ahora hasta que se usa porque si esta carta se destruye por batalla y manda al cementerio tarjeta o por efecto manda un zodiac en tu gracia excepto el barajal a tu deck anexit monster con original tip monster o sea el ataque durante el player player cuando ponen activa monster efe catargete esta carta tú puedes detachar un material de esta carta ni a la activación o sea la cádiz ronda en el plan bueno monster efe tactar y esta carta y cantar y o sea lo chévere y dura a monster tibis bueno esto te ayuda para proteger y acá te van a decir pues en la cubierta principal mientras que soy a brawl tiene a zodiac cátaros como su material exil obtiene un efecto que puede usarse para evitar que chin yao el efecto del bolso lo anule si está lo que iba a decir para protegerse lo que pasa es que si es que tú bajas al caso del monito del barro bueno del puerco para pegar lo protege de que te lo niegue o sea los chang yang niega o sea con eso tienes una protección al exit y así tú puedes pegar directo sin ningún problema generar el combo el combo es el más monos del mundo es pegar directo y bajar todos los zodiac que tengas en el estradec y dejar Zeus no está asegurado que brudel puede dirigir el ataque con éxito para que pueda usarse para existir un divine arsenal Zeus sky sky thunder o sea para hacer Zeus es simple lo logró que acá es que están llevando el engine zodiac y también el centaurea para poder bajar y hacer Zeus con el tema de los level 2 porque llevan 6 level 2 será es de 5 level 2 que le dan jugada como van a ver a que el tribune no hay un cambio circunstancial frente a tsg más que las cartas exclusivas como son maxi y el caso del designator y si estoy viendo que han aumentado ahora de nuevo el rival a 3 lo que antes no estaban haciendo lo estaban que jugaban rival a 2 yo en lo personal si jugar el deck me voy por el rival a 3 es una cartaza hijo y lo voy a decir con todas sus letras patea las bolas de cualquiera y pensar que la tienen es mucho lance a sensei de token collector y el caso de nidiru lightning para el back algo que quiero destacar es que casi todos llevan 2 a 3 cartas frente a back eso es algo muy llamativo y luego virtual world riu tuvo una marca de 7 a 0 excluyendo un bike y terminó segundo en la copa osaka 2 versus 2 que tuvo 41 equipos 82 participantes a medida que el metajuego se inclina lentamente lentamente hacia masos combinados varios jugadores han optado por ejecutar tres niveles en el side aunque tengis borsol es más resistente contra token collector se volvieron más vulnerables al nidiru primordial wow qué bueno así así te lo digo y con la cara así de frente qué bueno es leer robots de king te lo digo así qué bueno es leer robots de king tomarte el tiempo de leer todo el análisis que hacen el tiempo que se gastan ellos en hacerlo no los desperdicies porque te están dando una información muy buena te dicen ahí exacto que el principio que los awards están mudando a tenji porque se saltean qué cosa el token collector pero a medida que esto está sucediendo algunos jugadores que son vivarachos y que son buenos que eso tienes que aspirar tú se dan cuenta y dicen sabes que están que se saltean el token collector voy a meterle rocón voy a meterle en y con esto te das cuenta que están que migran a jugar esta versión con ybiru para poder sacar esa gran ventaja que qué bueno es leer que los dios y lean gente lo que sea cómics lo que lea qué bueno es leer en este aspecto y acá tienes el virtual world que no cambia nada no tiene ningún cambio en tcg se juega casi igual lo único ya les he dicho las exclusivas como maxi y el designator pero dientes eje es muy similar lo único que acá no hay calamities y como van a ver la mayoría está llevando nidiru lanceas lightning store para deshacerse de back o para deshacerse monstruos y un poquito de trampas y el páncreas que es es el side primordial a veces se los digo así y esto fue lo último que nos mostró ratos de king y en conclusión nos pone conclusión trivigate y trivigue eso es word sort trivigate y en el caso de virtual world pero se ha cargado con una página son los primeros los tres primeros para esta semana con sólo un reencuentro de más de mazos aparte mientras que daytron y el gis no se quedan atrás la diferencia y nivel de poder entre los mejores mazos en este meta juego es bastante mínima y ningún mazo ha sido capaz de lograr constantemente el primer corte o sea esto es interesante también la conclusión porque te dicen que entre estos tres hay una desventaja mínima este bonito y se los digo así porque es bonito es bien bonito porque tienes un formato donde no hay un deck super hiper duper dominante si bien el de world soul está teniendo más cantidad de jugadores y está teniendo un poco más de tops la diferencia es ínfima virgen miren de 36 a 3 por ciento esto significa que hay un triángulo y cuando hay no es cuando hay un triángulo no se no es cuando hay un triángulo así 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 cuando hay un triángulo significa que una fuerte el otro fuerte pero uno le gana al otro y otro gana uno y otro le gana al otro eso es un metajuego variado aunque ustedes digan no tengo que sólo tres mismos de siempre sí pero es un metaje del juego donde no hay alguien que domine el formato así que eso es bonito he abierto otra página este es otro análisis también este este en chino así que no está metal look este es de china torneos de ocg y acá tenemos una gran diferencia este de nt uc gm tenemos una referencia shang yam virtual world 3d gate o sea al virtual gol lo han puesto segundo a comparación de lo que viene a ser el ratos de king me sacan varias versiones de giro por si acaso acá tomen la captura de pantalla si quieren jugar un poco de giro la versión giro se está basando netamente a dejar informe protegerse un poco de back lo que pasa que como tienen designator el caso también de las gotas son como back para protección y lo están jugando de esta manera hay muchos por ahí por ahí también tenemos el caso de los salamán que están jugando algo sin más me parece texasa aparte que llevan en el engine de las de la hand de las back de las trampas de los counter están llevando el goz en mind m para poder safarse como ven en no sé que llevan dos access code supongo que con el reprim de la lata va a ser más llamativo que otra cosa por acá tienes también el caso de los shang yang shang yang que haga te trae un poquito más de back hay algunas versiones como esta este es más purista no está llegando lo tenji y en esta versión si se juegan dos varones porque varones lo bajas al toque en el caso de la otra versión con tenji el varones es un plus por eso les digo si van a jugar esta versión si van a tener que comprar tres varones dos varones aparte de lo que ya están comprando los shang yang que los shang yang como ven son tres seis nueve doce trece catorce uff son un montón así es medio de de shang yang y lo más probable es que sean secret y luego por acá vino que muchos me dicen me está muerto tío porque no tiene sí porque ya no tiene miscelene acá el miscelene está tres pero acá en este caso están jugándolo con destiny hero que es muy buen juego porque porque te permite dejar hacer dos monstruos y esto creo que una versión muy igual similar se puede dar en tcg pero con el queridísimo amigo dragón esta página no la vamos a terminar de ver acá por acá hay un cefra que no se puede hacer mucho porque hay una gran diferencia con ocg así que en este aspecto si despídense de acá no es muy similar así que no les puedo decir traten de armárselo igualito a esto no hay forma se los digo no hay forma el orcus si la versión orcus ahorita la más fuerte que está que repunta es orcus giro está obvio el giro le da un plus más le da una jugada más y de paso dejarlo es una interrupción más recuerden que el orcus fuera de que no esté la arpa todo puede dejarte ip puede dejarte cementerio para jugar en el turno al oponente y un poco respuesta ya teniendo ip fénix y de paso cementerio tienes más respuestas como ven ni virus en saidec no ni virus ha vuelto bastante en saidec los japoneses no le gustaba mucho luego tenemos de que más me gusta y hay algo que sí debo decir que se está notando mucha tendencia no sé qué es la utilización del heraldo este con el pre preparation parece que quieren asegurar el primer turno están llenando el de que un poco más de feiris no para poder tener esa forma de negar rápidamente y como llevan como tienen 20 a 3 eso es una gran pero gran ventaja se los digo voy a tratar de probarlo en físico para jugar con mis amigos porque me parece una buena opción no está nada mal con esto vas a poder agregar robar y generar molestias para tu oponente pero no sé qué tan bueno será a comparación de la versión normal que se juega en tsg luego los flundries que si se juegan con dogma y es la versión más fuerte que va a haber yo digo que en tsg va a ser más fuerte por el tema de que el dogma está libre libre y libre libre soy libre soy por acá de otro esto otro más del orcus por acá y el trivigate no han vuelto a las tres este revolt eldritch a casi es algo sorprendente porque los eldritch de ocg lo juegan puro no lo juegan no lo juegan con combinaciones lo juegan purista es un de bonito es un de bueno que saca provecho así que no está de más aún es débil porque se demora la gran ventaja del eldritch a diferencia de tsg es esto el skill drain cambia mucho el modo de juego en el comparativo si es que tú te quieres poner a jugar eldritch en tsg es un poco más débil a comparación de esto que lleva tres pues es que eldritch cambia mucho flundries por acá flundries y dogmatica dire no este es dogma dogma shadow dogma invoked hay algo que espero que salga bueno acá hay este virtual world que no tiene mucha diferencia sky striker que ahora lo están jugando con fusion destiny pero acá no está esta versión por aquí un poquito más de heroes no por acá tenemos el shadow grass no shadow grass invoked y con el sky prison que te protege el back es muy buena esta carta y te permite setear directamente la trampa es interesante por acá la civil twin que muchos están preguntando lleva dos de la frost una de éstas y de ahí todo que de por sí el de caro es el estradec pero hay que esperar qué tal pinta miren por ejemplo acá sólo me llevan un link 4 a muchos están llevando cuatro o tres los tres de tres de los link 4 para poder jugar acá hay otra jugada para robar así que ésta no es nada mala tampoco así que si la quieres combinar esta jugada también es buena por ahí tienes el link y cómo lo están jugando no y miren estas son las cartas últimas que han salido exacto en dama que también le dan soporte y en el caso de las el twin que si necesitas 3 3 3 3 3 2 2 2 1 así que ahí lo tienes por acá tienes el caso de los shadow no ya automática que bueno el tomate que está tocada pero si se dan cuenta este es el que quería llegar el tristar tristar invoque ha vuelto y me han venido como que ha vuelto tío este es el de que hizo que baneen a dragoon en ocg se jugaba este de con extra balance no bueno acá están jugando con prosperity con extra balance en este caso y llevaban 3 de la unis esto hizo que lo pongan a uno luego lo bañar porque porque este de que se trata hace rango 2 anaconda era aún en este caso rango 2 o sea level 2 esas dos monstruos anaconda y fénix ya este es el combo este y por acá esta página si no me voy a dar abasto de terminarla y como van a dar a ver ver acá todos están jugando estas versiones también con espada es realmente para el espejo de sumo para tener variación de campo para jugar ese rotation así que este es una gran pero gran opción espero que hoy día les haya gustado me he tomado 22 a 25 minutos en hablarles he dado un poquito más de pluses es otra página también que he mostrado así que espero que les guste no se olviden suscribirse a la campanilla compartir el vídeo porque esto me ayuda bastante me despido hasta la próxima su amigo el tío ready for do